Y nuevas esperanzas de que Wii U reciba también el próximo Call of Duty. Una referencia a la consola Wii U ha sido encontrada en el código de la página web oficial de Call of Duty Advanced Warfare, la próxima entrega de Call of Duty, que ya sabéis que llega el próximo mes de noviembre. Algo que ha reavivado, por supuesto, los rumores de un posible juego de Call of Duty Advanced Warfare en Wii U, la consola de sobremesa de Nintendo. Esa referencia en el código se publicitó a través de Twitter. Es un nuevo rumor en torno a esa versión para Wii U. Lo cierto es que la página web incluía una referencia a la consola, pero, ojo, en junio fue retirada, por lo que la información en su código podría ser un, digamos, un pequeño error. Ya veremos si es un error o no, ya veremos si puede ser algo que se tengan guardado. A mí me parece extraño que realmente vaya a salir, sobre todo que vaya a salir en noviembre y de momento no lo hayan confirmado, porque por el tema de reservas y demás les interesa. Pero bueno, en cualquier caso es un título que ya sabéis que va a salir en PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360. Es el nuevo Call of Duty Advanced Warfare. Así es como se llama un juego que recordemos que se va a centrar, sobre todo va a potenciar el modo campaña, el modo historia, la mejor historia de Call of Duty, es lo que están prometiendo sus creadores. Ya veremos si es así o no y ya veremos si Wii U recibe este título. ¿Vosotros qué creéis? Usted es de podemos ver si es la unidad es el título del poder.